El erotismo, el amor, los deseos sexuales, son particularidades de los seres vivos de la especie humana que están al servicio de conservar la especie. Y yo podría decir tentativamente que la naturaleza nos paga con un gran placer para que le conservemos la especie. Digo, no existe esta relación, ¿verdad? Porque estoy hablando como si la naturaleza también fuera un ser humano. No, pero no sé si exista otra manera de comunicar esta idea. De esa forma, el erotismo, con todas sus presentaciones, está al servicio de conservar la vida. Pero resulta que si luego vemos qué es lo que ocurre con la convivencia, cómo organizamos la sociedad, cómo nos llevamos mejor con nuestros distintos intereses, a veces que chocan unos con otros, que puede llegar a herirnos o a matarnos en esa confrontación, hace que muchas veces se interpongan ciertos criterios en esto que en su origen es tan positivo como es la conservación de la especie. En otras palabras, el erotismo y la sexualidad están sometidas a una cantidad de reglamentaciones, de opiniones, de juicios de valor, que probablemente en el fondo ninguno de ellos se lo merezca. Pero en el momento en que tenemos que organizar nuestra convivencia, resulta que tenemos que generar condiciones artificiales que van contra nuestra verdadera naturaleza. Y cuando se expresa nuestra verdadera naturaleza, nos encontramos, por ejemplo, con que los niños son personas que generan deseos sexuales. Por su inocencia, por la suavidad de la piel, porque ellos mismos son particularmente eróticos. Entonces, cuando llegamos a la adultez, se supone que por la simetría de poder, teniendo en cuenta las normas de convivencia, no corresponde tener sexo con niños. Por algo yo diría muy básico, y es que ellos no tienen el organismo adecuado para dar satisfacción al objetivo básico de la sexualidad, que es la reproducción. Pero a su vez hay otra cosa más, que ellos, en la simetría, en la diferencia de poder abismal que tienen con los adultos, están en una situación, digamos que inevitablemente sería de abuso, y está dentro de las normas de convivencia que no abusemos unos con otros. Entonces, como ellos no pueden consentir libremente, porque no tienen el poder adecuado para poder decir, no quiero hacer esto, o sí quiero hacer esto, otro. Entonces, cualquier relación sexual con un niño está inevitablemente condenada. No podemos hacerlo de ninguna forma, por más que, en el fondo, y humanamente, como animales desculturizados, sí existe ese atractivo. Entonces, hay una franja intermedia, que son todos los profesionales, digamos, que profesionalmente se meten en el mundo infantil, y tienen una convivencia, digamos, cuidadosa, pero dándose satisfacción. O sea, las vocaciones de enseñanza y de pediatría, y no sé qué otra más puede haber, bueno, es porque esos profesionales aman a los niños, pero, a su vez, tienen el suficiente cuidado de no pasar una raya, digamos, imaginaria en la... no, no, momentito. Hasta acá yo lo disfruto al niño, pero no voy a ir más allá. Tengo que tener mucho cuidado, porque las normas de convivencia, no las normas naturales del instinto, las de convivencia, me están diciendo, ojo, no podés tener una relación simétrica, de igual a igual, con un niño, por más que él te excite sexualmente, por la sencilla razón de que él no tiene el cuerpo desarrollado para tener sexo todavía, y, a su vez, hemos convenido que las relaciones sexuales se hagan entre pares en tanto a poder. No puede ser de ninguna manera que alguien sin consentir sea objeto sexual. Hemos decidido que esto no esté permitido. Es una convención social. Nosotros nos respetamos así. Bueno, como existe este respeto por convención, porque hemos acordado eso, existen las violaciones. Entre adultos, donde habría una simetría en cuanto a poder, resulta que, a veces, una diferencia de poder muscular hace que una persona pueda violar a otra. Y ahí no existe el consentimiento. Se está transgrediendo, digamos, la opinión que habíamos formado, la decisión que habíamos tomado de no tener sexo sin el consentimiento de ambas partes. Pero igual ocurre. Entonces, lo que sí me parece es que, así como existen profesiones que incluyen a los niños para poder disfrutarlos, pero teniendo cuidado de no pasar los límites de la ética, docencia, maestros, pediatría, y debe haber algún otro que no lo tengo presente ahora, también existe que en la adultez se aniñan a veces los enamorados. O, por ejemplo, a alguien le sale muy bien hacerse el infantil, generalmente esto le sale mejor a las mujeres que a los hombres, entonces el varón que se siente seducido por esa mujer que actúa como una niña, en realidad está siendo atraído por su condición de pedófilo. Él se siente atraído por esa mujer que representa o es nomás infantil, inmadura y un poco retardada, ¿no? Pero en ese caso lo que está ocurriendo es que el seductor que se comporta como niño para seducir a los únicos que atraece a los pedófilos, es decir, aquellas personas que desean tanto el sexo con los niños que no se pueden frenar ante la prohibición social que hemos establecido con un rigor muy severo, porque realmente lo que hacen algunos, por ejemplo, ocurre en docentes, en curas, que bueno, ellos no pueden porque son humanos, ustedes saben que es un disfraz nada más, son personas, pero ¿qué pasa? Que a veces se ven en ciertas circunstancias y es un escándalo que hay dentro de una iglesia que se supone que debería ser una reserva especial de valores morales de convivencia, pero no, son humanos y ya está, eso demuestra la farsa que hay, todo ese aparato de disfraz que utilizan, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, lo que quería decir es que cuando una persona trata de seducir, porque le parece que es el mejor método de atraer personas que la amen, trata de seducir, simulando ser infantil, simulando ser ingenuo, incauto, en fin, con todos los rasgos que definen a un niño, sí, fenómeno, atrae gente, pero pedófilos, es decir, aquellas personas que por algún motivo tienen dificultades en frenar sus deseos de practicar sexo con los niños, que moralmente no debemos hacerlo, es una ley de hierro.